Mi nombre es Júpiter, soy el planeta mayor, ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter, muchas tormentas tengo, y 62 lunas orbitan a mi alrededor. Los romanos me nombraron como el rey de los dioses, por mi enorme tamaño en este mar de asteroides, Calixto, Europa, Galileo y Medecio. Son mis cuatro lunas más grandes descubiertas por Galileo, soy el que gira más rápido en el sistema solar. Diez horas son un día, voy a toda velocidad, me toma dos años de retras, darle la vuelta al sol, lo que hace un año en mí, un tiempo muy largo. Mi nombre es Júpiter, soy el planeta mayor, ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter, muchas tormentas tengo, y 62 lunas orbitan a mi alrededor. 140.000 kilómetros es mi diámetro, soy tan grande que me caben mis tierras adentro. Tengo un gran punto rojo, es una gran tormenta, dicen que se formó hace más de 400 años. Hidrógeno y hielo forman casi toda mi atmósfera, soy un gigante de gas, impresionante esfera. 3.3 es la cantidad de grados que me despido de mi axis, el coro por favor. Mi nombre es Júpiter, soy el planeta mayor, ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter, muchas tormentas tengo, y 62 lunas orbitan a mi alrededor. Una de las tormentas más grandes del sistema solar, es la gran mancha roja en el quinto planeta del sol. La región de alta presión de Júpiter persiste, y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres. Dentro de la atmósfera del quinto planeta del sol, en el planeta Júpiter la tormenta comenzó. En el siglo XVII los astrónomos miraron al planeta Júpiter con sus telescopios. Dijeron ver un punto rojo en su atmósfera, pero pudo ser en otro sitio en esa era. El astrónomo C.W. Pritchett un día descubrió la gran mancha roja en 1878. Miró de cerca en el hemisferio sur, y vio una mancha girando contra el sentido del reloj. El sistema de alta presión era una tormenta, que en años duró más de 350. La gran mancha roja oficialmente se llamó, desde que la empezaron a ver los astrónomos. Produce vientos de hasta 400 kilómetros por hora, pero de lejos parece una gran belleza roja. La atmósfera de Júpiter está hecha de elementos hermanos, hidrógeno, helio, amoníaco y también metano. Estos elementos son los mismos del sol, entonces ¿por qué Júpiter una estrella no se volvió? Porque no tiene la masa, así que es una estrella fallida, no tiene suficiente presión para poder crear la fusión. Con un poco más de 15.000 kilómetros de ancho, es tan grande que podrías meter dos tierras adentro. La gran mancha roja es como un huracán aquí, pero mucho más grande y poderoso es así. Una de las tormentas más grandes del sistema solar, es la gran mancha roja en el quinto planeta del sol. La región de alta presión de Júpiter persiste, y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos, soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. De mis 62 lunas, 53 tienen nombres, soy un gigante de gas, los astrónomos dicen. 58.200 kilómetros, es la distancia que mido y que me explores te pido. 10.44 metros por segundo, es la fuerza de gravedad hacia mi centro. 10 horas y 39 minutos, es lo que dura un día, esa es mi rotación. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos, soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Me toma 29 años dar la vuelta al sol, y mis anillos están hechos de roca y hielos. 1.400 millones de kilómetros, es mi distancia del sol, por eso tengo frío. Hidrógeno y hielo es lo que vas a encontrar, en su mayoría en mi atmósfera. 26.7 es el número en grados de la inclinación en la que giro en mi ángeles. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos, soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos, soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Yo soy Urano y tengo 13 anillos, ven a aprender mucho conmigo. Oh, yo soy Urano, séptimo planeta del sol, unas 17 horas duró un día aquí. Tengo 27 lunas con nombres de personajes de Shakespeare. Y tengo 13 anillos, los cuales puedes ver. 84 años terrestres hacen un año aquí. Y mis estaciones duran unos 20 años. Mi temperatura es de menos 220 grados. Y William Gershel me descubrió. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Mi distancia del sol es de 3 mil millones de kilómetros. Y soy un gigante helado muy frío, soy. Mi atmósfera está compuesta de estos elementos. Hidrógeno, metano y helio. El ángulo de mi axis está 98 grados. Uno de los más inclinados en la galaxia. Casi toda mi masa está hecha de estos elementos. Agua, metano y amoníaco. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. 50,724 kilómetros es mi diámetro. Eso es cuatro veces el diámetro de la Tierra. Me llamaron Urano por el dios griego del cielo. Por el color azul lado de mi atmósfera. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Yo tengo mi nombre por el dios romano del mar. Soy de color azul porque hay metano en mi atmósfera. El resto de mi atmósfera es de hidrógeno y helio. Tengo 13 lunas y una que no han confirmado aún. Mis días son de menos 392 grados. Entre los planetas los vientos más fuertes los tengo yo. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Un año en mí son 165 en la tierra. 57.7 tierras en mí pueden entrar. A 4 mil millones de kilómetros del sol. Un día en mí son 16 horas de diversión. En mí ninguna vida podría habitar. Soy el cuarto planeta más grande del sistema solar. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Visitemos el planeta Marte y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. Soy el cuarto planeta del sistema solar. Y el segundo más pequeño de los planetas. Tengo el monte Olipo que es el volcán. Y la montaña más grande del sistema solar. El nombre de mis lunas es Phobos y Deimos. Y Phobos es la más grande de las dos. En un día tres veces ella me orbita. Y Deimos 30 horas solo necesita. Visitemos el planeta Marte. Y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. A 228 millones de kilómetros. Estoy viendo como brilla nuestro sol. Pero en mi superficie te congelarás. Porque 81 grados bajo cero estarás. 24 horas y 37 minutos. Es lo que tarda un día en completar. Y 687 días. Es lo que tardó un año en orbitar. Visitemos el planeta Marte. Y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es loco y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un panal Manténganme bien saludable para poder vivir Mi atmósfera es 78% nitrógeno Y otro 21% es oxígeno Una pequeña parte son otros elementos Que sin ellos estaríamos congelados Entre 165 días orbito al sol Y 24 horas son un día completo Y para que no flotes está la gravedad A 9.8 metros por segundo Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un panal Manténganme bien saludable para poder vivir Hay 12 tipos de climas que en mí encontrarás El moderado, el polar, el seco y el tropical Y la quinta categoría es el continental Hay otro que es la Tierra alta por encima del mar Soy el tercer planeta en el sistema solar Mi axis a 23.5 grados se inclina Nací 4.5 mil millones de años atrás Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un panal Manténganme bien saludable para poder vivir Venus es el segundo planeta del Sol Y el planeta más caliente del sistema solar Tiene una atmósfera muy gruesa y llena de gas Y óxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico Estos gases crean una atmósfera muy gruesa Atrapando el calor en su superficie El efecto invernadero lo vuelve el planeta más caliente En el sistema solar aún más que Mercurio Su atmósfera es tan gruesa que crea una presión similar A un kilómetro dentro del profundo mar La temperatura es de 900 grados Lo cual es suficiente para derretir el metal Si alguien se parara en su superficie La presión lo aplastaría como a cualquier especie Debido a las nubes de ácido la alta presión y el calor de la atmósfera La vida no es una opción Encontraron una zona Goldilocks en su atmósfera Donde científicos creen que la vida sería próspera Encontraron trazos de la molécula fosfina La cual por varios organismos es producida Esta es asociada con la vida microscópica Y se halla en los pantanos en cantidades módicas También se asocia con las heces de animales aquí Así que Venus podría tener vida es así Con el telescopio James Clerk Maxwell en Hawaii Jane Reeves detectó la molécula que hay allí Esto significa que en Venus podría haber vida Con microbios produciendo oxígeno es divertida Después de probar e intentar crear fosfina sin vida Fue imposible usando la atmósfera de Venus y la geología La única explicación a la que llegaron los científicos Es que no hay fosfina sin vida Pero no es algo verídico Si la posibilidad de vida en Venus es concreta Es posible que haya vida en otros planetas Venus es el segundo planeta del Sol Y el planeta más caliente del sistema solar Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mensajero de los dioses Significa mi nombre Los romanos me lo dieron Por mi velocidad Soy un poquito más grande Que la luna de la Tierra Para llenarla necesitas Dieciocho de mi Soy el primer planeta después de nuestro Sol Pero el segundo más caliente Con cuatrocientos grados Ochenta y ocho días es lo que me toma Darle la vuelta al Sol Ese es todo mi año Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Cincuenta y nueve días en la Tierra Uno aquí es Mis superficies de piedra Llena de cráteres Oxígeno Oxígeno Sodio Hidrógeno Helio Y potasio Hacen mi exosfera No tengo lunas Y no tengo anillos Pero soy el segundo más denso de los planetas Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y sesenta y dos lunas orbitan a mi alrededor Los romanos me nombraron como el rey de los dioses Por mi enorme tamaño en este mar de asteroides Calixto, Europa Calixto, Europa, Galileo Y me deseo Son mis cuatro lunas más grandes descubiertas por Galileo Soy el que gira más rápido en el sistema solar Diez horas son un día Voy a toda velocidad Me toma dos años en el rey de la vuelta al Sol Lo que hace un año en mí Un tiempo muy largo Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y sesenta y dos lunas orbitan a mi alrededor Ciento cuarenta mil kilómetros es mi diámetro Soy tan grande que me caben mis tierras adentro Tengo una punto rojo Es una gran tormenta Dicen que se formó hace más de cuatrocientos años Hidrógeno y hielo forman casi toda mi atmósfera Soy un gigante de gas Impresionante esfera Tres, un, dos, tres Es la cantidad de grados que me despido De mi hachizé el coro por favor Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y sesenta y dos lunas orbitan a mi alrededor Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja en el quinto planeta del Sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Dentro de la atmósfera del quinto planeta del Sol En el planeta Júpiter la tormenta comenzó En el siglo XVII los astrónomos miraron al planeta Júpiter con sus telescopios Dijeron ver un punto rojo en su atmósfera Pero pudo ser en otro sitio en esa era El astrónomo C.W. Pritchett un día descubrió La gran mancha roja en 1878 Miró de cerca en el hemisferio sur Y vio una mancha girando contra el sentido del reloj El sistema de alta presión era una tormenta Que en años duró más de 350 La gran mancha roja oficialmente se llamó Desde que la empezaron a ver los astrónomos Produce vientos de hasta 400 kilómetros por hora Pero de lejos parece una gran belleza roja La atmósfera de Júpiter está hecha de elementos hermanos Hidrógeno, helio, amoníaco y también metano Estos elementos son los mismos del Sol Entonces porque Júpiter una estrella No se volvió Porque no tiene la masa Así que es una estrella fallida No tiene suficiente presión Para poder crear la fusión Con un poco más de 15 mil kilómetros de ancho Es tan grande que podrías meter dos tierras adentro La gran mancha roja es como un huracán aquí Pero mucho más grande y poderoso es así Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja en el quinto planeta del Sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar De mis 62 lunas, 53 tienen nombres Soy un gigante de gas, los astrónomos dicen 58 mil 200 kilómetros Es la distancia que mido y que me explores te pido 10.44 metros por segundo Es la fuerza de gravedad hacia mi centro 10 horas y 39 minutos Es lo que dura un día y esa es mi rotación Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Me toma 29 años dar la vuelta al Sol Y mis anillos están hechos de roca y hielos 1400 millones de kilómetros Es mi distancia del Sol, por eso tengo frío Hidrógeno y hielo es lo que vas a encontrar En su mayoría en mi atmósfera 26.7 es el número en grados De la inclinación en la que giro en mi ánimo Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Yo soy Urano y tengo trece anillos Ven a aprender mucho conmigo Oh, yo soy Urano, séptimo planeta del Sol Unas diecisiete horas dura un día aquí Tengo veintisiete lunas con nombres de personajes de Shakespeare Y tengo trece anillos los cuales puedes ver 84 años terrestres hacen un año aquí Y mis estaciones duran unos veinte años Mi temperatura es de menos doscientos veinte grados Y William Herschel me descubrió Yo soy Urano y tengo trece anillos Ven a aprender mucho conmigo Mi distancia del Sol es de tres mil millones de kilómetros Y soy un gigante helado muy frío Soy Mi atmósfera está compuesta de estos elementos Hidrógeno, metano y helio El ángulo de mi axis está a noventa y ocho grados Uno de los más inclinados en la galaxia Casi toda mi masa está hecha de estos elementos Agua, metano y amoníaco Yo soy Urano y tengo trece anillos Ven a aprender mucho conmigo Cincuenta mil setecientos veinticuatro kilómetros es mi diámetro Eso es cuatro veces el diámetro de la Tierra Me llamaron Urano por el dios griego del cielo Por el color azul lado de mi atmósfera Yo soy Urano y tengo trece anillos Ven a aprender mucho conmigo Yo soy Urano y tengo trece anillos Ven a aprender mucho conmigo Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Yo tengo mi nombre por el dios romano del mar Soy de color azul porque hay metano en mi atmósfera El resto de mi atmósfera es de hidrógeno y helio Tengo trece lunas y una que no han confirmado aún Mis días son de menos trescientos noventa y dos grados Entre los planetas los vientos más fuertes los tengo yo Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Un año en mi son ciento sesenta y cinco en la Tierra Cincuenta y siete punto siete tierras en mi pueden entrar A cuatro mil millones de kilómetros del sol Un día en mi son dieciséis horas de diversión En mi ninguna vida podría habitar Soy el cuarto planeta más grande del sistema solar Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Visitemos el planeta Marte y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Soy el cuarto planeta del sistema solar Y el segundo más pequeño de los planetas Tengo el monte Olimpo que es el volcán Y la montaña más grande del sistema solar El nombre de mis lunas es Phobos y Deimos Y Phobos es la más grande de las dos En un día tres veces ella me orbita Y Deimos treinta horas solo necesita Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte A doscientos veintiocho millones de kilómetros Estoy viendo como brilla nuestro sol Pero en mi superficie te congelarás Porque ochenta y un grados bajo cero estarás Veinticuatro horas y treinta y siete minutos Es lo que tarda un día en completar Y seiscientos ochenta y siete días Es lo que tarda un año en orbitar Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Yo soy la Tierra Un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Mi atmósfera 78% nitrógeno Y otro 21% es oxígeno Una pequeña parte Son otros elementos Que sin ellos Estaríamos congelados En 360 y 5 10 órbitos al sol Y 24 horas Son un día completo Y para que no flotes Está la gravedad A 9.8 metros por segundo Yo soy la Tierra Un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Hay 12 tipos de climas El moderado, el polar, el seco y el tropical Y la quinta categoría es el continental Hay otro que es la Tierra alta por encima del mar Soy el tercer planeta en el sistema solar Mi axis a 23.5 grados se inclina Nací 4.5 mil millones de años atrás Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Venos es el segundo planeta del sol Y el planeta más caliente del sistema solar Tiene una atmósfera muy gruesa Y llena de gas Y óxido de carbono Y nubes de ácido sulfúrico Estos gases crean una atmósfera muy gruesa Atrapando el calor en su superficie El efecto invernadero Lo vuelve el planeta más caliente En el sistema solar Aún más que Mercurio Su atmósfera es tan gruesa Que crea una presión similar A un kilómetro dentro del profundo mar La temperatura es de 900 grados Lo cual es suficiente para derretir el metal Si alguien se parara en su superficie La presión lo aplastaría Como a cualquier especie Debido a las nubes de ácido La alta presión y el calor de la atmósfera La vida no es una opción Encontraron una zona Goldilocks En su atmósfera Donde científicos creen que la vida sería próspera Encontraron trazos de la molécula fosfina La cual por varios organismos es producida Esta es asociada con la vida microscópica Y se halla en los pantanos En cantidades módicas También se asocia con las heces de animales aquí Así que Venus podría tener vida Es así Con el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái Jane Reeves detectó la molécula que hay allí Esto significa que en Venus podría haber vida Con microbios produciendo oxígeno es divertida Después de probar e intentar crear fosfina sin vida Fue imposible usando la atmósfera de Venus y la geología La única explicación a la que llegaron los científicos Es que no hay fosfina sin vida Pero no es algo verídico Si la posibilidad de vida en Venus es concreta Es posible que haya vida en otros planetas Venus es el segundo planeta del Sol Y el planeta más caliente del Sistema Solar Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mensajero de los dioses Significa mi nombre Los romanos me lo dieron Por mi velocidad Soy un poquito más grande Que la luna de la Tierra Para llenarla necesitas 18 de mi Soy el primer planeta después de nuestro Sol Pero el segundo más caliente Con 400 grados 88 días es lo que me toma Darle la vuelta al Sol Ese es todo mi año Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo 59 días en la Tierra Uno aquí es Mis superficies de piedra Llena de cráteres Oxígeno Sodio Hidrógeno Helio Y potasio Hacen mi exosfera No tengo lunas Y no tengo anillos Pero soy el segundo más denso De los planetas Soy el primer planeta Después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema Es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor Los romanos me nombraron Como el rey de los dioses Por mi enorme tamaño En este mar de asteroides Calixto, Europa Apagaño y me desvío Son mis cuatro lunas más grandes Descubiertas por Galileo Soy el que gira más rápido En el sistema solar Diez horas son un día Voy a toda velocidad Me toma dos años de regresar Me toma dos años de regresar Y la vuelta al Sol Lo que hace un año en mí Y un tiempo muy largo Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema Es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor 140.000 kilómetros Es mi diámetro Soy tan grande Que me caben mis tierras adentro Tengo un apunto rojo Es una gran tormenta Dicen que se formó Hace más de 400 años Hidrógeno y hielo Forman casi toda mi atmósfera Soy un gigante de gas Impresionante esfera Tres, un, dos, tres Es la cantidad de grados Que me despido De mi hachiz El coro por favor Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema Es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja En el quinto planeta del sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Dentro de la atmósfera del quinto planeta del sol En el planeta Júpiter la tormenta comenzó En el siglo XVII los astrónomos miraron al planeta Júpiter con sus telescopios Dijeron ver un punto rojo en su atmósfera Pero pudo ser en otro sitio en esa era El astrónomo C.W. Pritchett un día descubrió La gran mancha roja en 1878 Miró de cerca en el hemisferio sur Y vio una mancha girando contra el sentido del reloj El sistema de alta presión era una tormenta Que en años duró más de 350 La gran mancha roja oficialmente se llamó Desde que la empezaron a ver los astrónomos Produce vientos de hasta 400 kilómetros por hora Pero de lejos parece una gran belleza roja La atmósfera de Júpiter está hecha de elementos hermanos Hidrógeno, helio, amoníaco y también metano Estos elementos son los mismos del sol Entonces ¿por qué Júpiter una estrella no se volvió? Porque no tiene la masa así que es una estrella fallida No tiene suficiente presión para poder crear la fusión Con un poco más de 15.000 kilómetros de ancho Es tan grande que podrías meter dos tierras adentro La gran mancha roja es como un huracán aquí Pero mucho más grande y poderoso es así Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja en el quinto planeta del sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Soy Saturno, sexto planeta desde el sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar De mis 62 lunas, 53 tienen nombres Soy un gigante de gas, los astrónomos dicen 58.200 kilómetros Es la distancia que mido y que me explores te pido 10.44 metros por segundo Es la fuerza de gravedad hacia mi centro 10 horas y 39 minutos Es lo que dura un día, esa es mi rotación Soy Saturno, sexto planeta desde el sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Me toma 29 años dar la vuelta al sol Y mis anillos están hechos de roca y hielos 1.400 millones de kilómetros Es mi distancia del sol, por eso tengo frío Hidrógeno y hielo es lo que vas a encontrar En su mayoría en mi atmósfera 26.7 es el número en grados De la inclinación en la que giro en mi ángel Soy Saturno, sexto planeta desde el sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Soy Saturno, sexto planeta desde el sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 Se asocia con las heces de animales aquí. Así que Venus podría tener vida, es así. Con el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái. Jane Reeves detectó la molécula que hay allí. Esto significa que en Venus podría haber vida. Con microbios produciendo oxígeno es divertida. Después de probar e intentar crear fosfina sin vida. Fue imposible usando la atmósfera de Venus y la geología. La única explicación a la que llegaron los científicos. Es que no hay fosfina sin vida, pero no es algo verídico. Si la posibilidad de vida en Venus es concreta. Es posible que haya vida en otros planetas. Venus es el segundo planeta del Sol. Y el planeta más caliente del sistema solar. Soy el primer planeta después de nuestro Sol. Mi nombre es Mercurio. Soy el más rápido. Soy el más pequeño. Y el más cálido. Mi nombre es Mercurio. Nadie es más pequeño que yo. Mensajero de los dioses. Significa mi nombre. Los romanos me lo dieron por mi velocidad. Soy un poquito más grande que la luna de la Tierra. Para llenarla necesitas 18 de mí. Soy el primer planeta después de nuestro Sol. Pero el segundo más caliente con 400 grados. 88 días es lo que me toma darle la vuelta al Sol. Ese es todo mi año. Soy el primer planeta después de nuestro Sol. Mi nombre es Mercurio. Soy el más rápido. Soy el más pequeño. Y el más cálido. Mi nombre es Mercurio. Nadie es más pequeño que yo. 59 días en la Tierra. Uno aquí es. Mis superficies de piedra. Llena de cráteres. Oxígeno. Sodio. Hidrógeno. Helio. Y potasio. Hacen mi exósfera. No tengo lunas y no tengo anillos. Pero soy el segundo más denso de los planetas. Soy el primer planeta después de nuestro Sol. Mi nombre es Mercurio. Soy el más rápido. Soy el más pequeño. Y el más cálido. Mi nombre es Mercurio. Nadie es más pequeño que yo. Mi nombre es Júpiter. Soy el planeta mayor. Ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter. Muchas tormentas tengo. Y 62 lunas orbitan a mi alrededor. Los romanos me nombraron como el rey de los dioses. Por mi enorme tamaño en este mar de asteroides. Calisto, Europa, Galileo y el destino. Son mis cuatro lunas más grandes. Descubiertas por Galileo. Soy el que gira más rápido en el sistema solar. Diez horas son un día. Voy a toda velocidad. Me toma dos años de retras. Darle la vuelta al Sol. Lo que hace un año en mí. Un tiempo muy largo. Mi nombre es Júpiter. Mi nombre es Júpiter. Soy el planeta mayor. Ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter. Muchas tormentas tengo. Y 62 lunas orbitan a mi alrededor. 140.000 kilómetros es mi diámetro. Soy tan grande que me caben mis tierras adentro. Tengo un gran punto rojo. Es una gran tormenta. Dicen que se formó hace más de 400 años. Hidrógeno y hielo forman casi toda mi atmósfera. Soy un gigante de gas. Impresionante espera. 3.3 es la cantidad de grados que me despido. Me diás y se coró por favor. Mi nombre es Júpiter. Soy el planeta mayor. Ningún otro en el sistema es más grande que yo. Mi nombre es Júpiter. Muchas tormentas tengo. Y 62 lunas orbitan a mi alrededor. Una de las tormentas más grandes del sistema solar. Es la gran mancha roja en el quinto planeta del sol. La región de alta presión de Júpiter persiste. Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres. Dentro de la atmósfera del quinto planeta del sol. En el planeta Júpiter la tormenta comenzó. En el siglo XVII los astrónomos miraron al planeta Júpiter con sus telescopios. Dijeron ver un punto rojo en su atmósfera. Pero pudo ser en otro sitio en esa era. El astrónomo C.W. Pritchett un día descubrió la gran mancha roja en 1878. Miró de cerca en el hemisferio sur. Y vio una mancha girando contra el sentido del reloj. El sistema de alta presión era una tormenta. Que en años duró más de 350. La gran mancha roja oficialmente se llamó. Desde que la empezaron a ver los astrónomos. Produce vientos de hasta 400 kilómetros por hora. Pero de lejos parece una gran belleza roja. La atmósfera de Júpiter está hecha de elementos hermanos. Hidrógeno, helio, amoníaco y también metano. Estos elementos son los mismos del sol. Entonces ¿por qué Júpiter una estrella no se volvió? Porque no tiene la masa así que es una estrella fallida. No tiene suficiente presión para poder crear la fusión. Con un poco más de 15.000 kilómetros de ancho. Es tan grande que podrías meter dos tierras adentro. La gran mancha roja es como un huracán aquí. Pero mucho más grande y poderoso es así. Una de las tormentas más grandes del sistema solar. Es la gran mancha roja en el quinto planeta del sol. La región de alta presión de Júpiter persiste. Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos. Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. De mis 62 lunas, 53 tienen nombres. Soy un gigante de gas, los astrónomos dicen. 58.200 kilómetros. Es la distancia que mido y que me explores te pido. 10.44 metros por segundo. Es la fuerza de gravedad hacia mi centro. 10 horas y 39 minutos. Es lo que dura un día, esa es mi rotación. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos. Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Me toma 29 años dar la vuelta al sol. Y mis anillos están hechos de roca y hielos. 1.400 millones de kilómetros. Es mi distancia del sol, por eso tengo frío. Hidrógeno y hielo es lo que vas a encontrar. En su mayoría en mi atmósfera. 26.7 es el número en grados de la inclinación en la que giro en mi ángel. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos. Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Soy Saturno, sexto planeta desde el sol. A mí me conocen por mis anillos. Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar. Vengan a cantar hasta que termine de enseñar. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Oh, yo soy Urano, séptimo planeta del sol. Unas 17 horas dura un día aquí. Tengo 27 lunas con nombres de personajes de Shakespeare. Y tengo 13 anillos los cuales puedes ver. 84 años terrestres hacen un año aquí. Y mis estaciones duran unos 20 años. Mi temperatura es de menos 220 grados. Y William Gershel me descubrió. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Mi distancia del sol es de 3 mil millones de kilómetros. Y soy un gigante helado muy frío. Soy. Mi atmósfera está compuesta de estos elementos. Hidrogeno, metano y helio. El ángulo de mi axis está 98 grados. Uno de los más inclinados en la galaxia. Casi toda mi masa es techa de estos elementos. Agua, metano y amoníaco. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. 50 mil 724 kilómetros es mi diámetro. Eso es cuatro veces el diámetro de la Tierra. Me llamaron Urano por el dios griego del cielo. Por el color azul lado de mi atmósfera. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Yo soy Urano y tengo 13 anillos. Ven a aprender mucho conmigo. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Yo tengo mi nombre por el dios romano del mar. Soy de color azul porque hay metano en mi atmósfera. El resto de mi atmósfera es de hidrógeno y helio. Tengo 13 lunas y una que no han confirmado aún. Mis días son de menos 392 grados. Entre los planetas los vientos más fuertes los tengo yo. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Un año en mí son 165 en la tierra. 57.7 tierras en mí pueden entrar. A 4 mil millones de kilómetros del sol. Un día en mí son 16 horas de diversión. En mí ninguna vida podría habitar. Soy el cuarto planeta más grande del sistema solar. Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol. Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor. Visitemos el planeta Marte y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. Soy el cuarto planeta del sistema solar. Y el segundo más pequeño de los planetas. Tengo el monte Olímpico que es el volcán. Y la montaña más grande del sistema solar. El nombre de mis lunas es Phobos y Deimos. Y Phobos es la más grande de las dos. En un día tres veces ella me orbita. Y Deimos 30 horas solo necesita. Visitemos el planeta Marte. Y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. A 228 millones de kilómetros. Estoy viendo como brilla nuestro sol. Pero en mi superficie te congelarás. Porque 81 grados bajo cero estarás. 24 horas y 37 minutos. Es lo que tarda un día en completar. Y 687 días. Es lo que tardo un año en orbitar. Visitemos el planeta Marte. Y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. Visitemos el planeta Marte. Y aprendamos del planeta Marte. Es rojo y va a maravillarte. Ven a cantar sobre el planeta Marte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Júpiter, soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter, muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor 140 mil kilómetros es mi diámetro Soy tan grande que me caben mis tierras adentro Tengo un gran punto rojo, es una gran tormenta Dicen que se formó hace más de 400 años Hidrógeno y hielo forman casi toda mi atmósfera Soy un gigante de gas, impresionante esfera 3.3 es la cantidad de grados que me despido Yo debía irse el coro por favor Mi nombre es Júpiter, soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter, muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja en el quinto planeta del Sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Dentro de la atmósfera del quinto planeta del Sol En el planeta Júpiter la tormenta comenzó En el siglo XVII los astrónomos miraron al planeta Júpiter Con sus telescopios Dijeron ver un punto rojo en su atmósfera Pero pudo ser en otro sitio en esa era El astrónomo C.W. Pritchett un día descubrió La gran mancha roja en 1878 Miró de cerca en el hemisferio sur Y vio una mancha girando contra el sentido del reloj El sistema de alta presión era una tormenta Que en años duró más de 350 La gran mancha roja oficialmente se llamó Desde que la empezaron a ver los astrónomos Produce vientos de hasta 400 kilómetros por hora Pero de lejos parece una gran belleza roja La atmósfera de Júpiter está hecha de elementos hermanos Hidrogeno, helio, amoníaco y también metano Estos elementos son los mismos del Sol Entonces porque Júpiter una estrella No se volvió Porque no tiene la masa Así que es una estrella fallida No tiene suficiente presión Para poder crear la fusión Con un poco más de 15.000 kilómetros de ancho Es tan grande que podrías meter dos tierras adentro La gran mancha roja es como un huracán aquí Pero mucho más grande y poderoso es así Una de las tormentas más grandes del sistema solar Es la gran mancha roja en el quinto planeta del Sol La región de alta presión de Júpiter persiste Y vientos que eclipsarían las tormentas terrestres Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar De mis 62 lunas, 53 tienen nombres Soy un gigante de gas, los astrónomos dicen 58.200 kilómetros es la distancia que mido Y que me explores te pido 10.44 metros por segundo Es la fuerza de gravedad hacia mi centro 10 horas y 39 minutos Es lo que dura un día, esa es mi rotación Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Me toma 29 años dar la vuelta al Sol Y mis anillos están hechos de roca y hielos 1.400 millones de kilómetros es mi distancia del Sol Por eso tengo frío Hidrógeno y hielo es lo que vas a encontrar En su mayoría en mi atmósfera 26.7 es el número en grados De la inclinación en la que giro en mi análisis Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar Soy Saturno, sexto planeta desde el Sol A mí me conocen por mis anillos Soy el segundo planeta más grande en el sistema solar Vengan a cantar hasta que termine de enseñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi distancia del sol es de 3.000 millones de kilómetros Y soy un gigante helado muy frío ¡Soy! Mi atmósfera está compuesta de estos elementos Hidrógeno, metano y helio El ángulo de mi axis está a 98 grados Uno de los más inclinados en la galaxia Casi toda mi masa está hecha de estos elementos Agua, metano y amoníaco Yo soy Urano y tengo 13 anillos Ven aprender mucho conmigo 50.724 kilómetros es mi diámetro Eso es cuatro veces el diámetro de la Tierra Me llamaron Urano por el dios griego del cielo Por el color azul lado de mi atmósfera Yo soy Urano y tengo 13 anillos Ven aprender mucho conmigo Yo soy Urano y tengo 13 anillos Ven aprender mucho conmigo Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Yo tengo mi nombre por el dios romano del mar Soy de color azul porque hay metano en mi atmósfera El resto de mi atmósfera es de hidrógeno y helio Tengo 13 lunas y una que no han confirmado aún Mis días son de menos 392 grados Entre los planetas los vientos más fuertes los tengo yo Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Un año en mi son 165 en la Tierra 57.7 tierras en mi pueden entrar A 4 mil millones de kilómetros del sol Un día en mi son 16 horas de diversión En mi ninguna vida podría habitar Soy el cuarto planeta más grande del sistema solar Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Soy el cuarto planeta del sistema solar Y el segundo más pequeño de los planetas Tengo el monte Olimpo que es el volcán Y la montaña más grande del sistema solar El nombre de mis lunas es Phobos y Deimos Y Phobos es la más grande de las dos En un día tres veces ella me orbita Y Deimos 30 horas solo necesita Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillar Ven a cantar sobre el planeta Marte A 228 millones de kilómetros Estoy viendo como brilla nuestro sol Pero en mi superficie te congelarás Porque 81 grados bajo cero estarás 24 horas y 37 minutos Es lo que tarda un día en completar Y 687 días Es lo que tarda un año en orbitar Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Yo soy la Tierra Un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Mi atmósfera 78% nitrógeno Y otro 21% es oxígeno Una pequeña parte Son otros elementos Que sin ellos Estaríamos congelados Entre 165 10 órbitos Al sol Y 24 horas Son un día completo Y para que no flotes Está la gravedad A 9.8 metros Por segundo Yo soy la Tierra Un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Hay 12 tipos de climas Que en mí encontrarás El moderado El polar El seco Y el tropical Y la quinta categoría Es el continental Hay otro Hay otro que es la Tierra Alta por encima del mar Soy el tercer planeta En el sistema solar Mi axis a 23.5 grados Se inclina Nací 4.5 mil millones de años atrás Yo soy la Tierra Un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies Luchan por sobrevivir Todos viven en mí Como en un panal Manténganme bien saludable Para poder vivir Venus es el segundo planeta del Sol Y el planeta más caliente del sistema solar Tiene una atmósfera muy gruesa y llena de gas Y óxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico Estos gases crean una atmósfera muy gruesa Atrapando el calor en su superficie El efecto invernadero lo vuelve el planeta más caliente En el sistema solar aún más que Mercurio Su atmósfera es tan gruesa que crea una presión similar A un kilómetro dentro del profundo mar La temperatura es de 900 grados Lo cual es suficiente para derretir el metal Si alguien se parara en su superficie La presión lo aplastaría como a cualquier especie Debido a las nubes de ácido La alta presión y el calor de la atmósfera La vida no es una opción Encontraron una zona goldilock en su atmósfera Donde científicos creen que la vida sería próspera Encontraron trazos de la molécula fosfina La cual por varios organismos es producida Esta es asociada con la vida microscópica Y se halla en los pantanos en cantidades módicas También se asocia con las heces de animales aquí Así que Venus podría tener vida Es así Con el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái Jane Reeves detectó la molécula que hay allí Esto significa que en Venus podría haber vida Con microbios produciendo oxígeno es divertida Después de probar e intentar crear fosfina sin vida Fue imposible usando la atmósfera de Venus y la geología La única explicación a la que llegaron los científicos Es que no hay fosfina sin vida Pero no es algo verídico Si la posibilidad de vida en Venus es concreta Es posible que haya vida en otros planetas Venus es el segundo planeta del Sol Y el planeta más caliente del sistema solar Soy el primer planeta después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mensajero de los dioses Significa mi nombre Los romanos me lo dieron Por mi velocidad Soy un poquito más grande Que la luna de la Tierra Para llenarla necesitas Dieciocho de mí Soy el primer planeta Después de nuestro Sol Pero el segundo más caliente Con cuatrocientos grados Ochenta y ocho días Es lo que me toma Darle la vuelta al Sol Ese es todo mi año Soy el primer planeta Después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Cincuenta y nueve días En la Tierra Uno aquí es Mi superficie es de piedra Llena de cráteres Oxígeno Sodio Hidrógeno Helio Y potasio Hacen mi exósfera No tengo lunas Y no tengo anillos Pero soy el segundo más denso De los planetas Soy el primer planeta Después de nuestro Sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!